En el módulo 2 vamos a analizar la herramienta del Empathy Map y vamos a realizar nuestro propio Empathy Map. Con el Empathy Map lo que pretendemos es empatizar con el cliente, nos vamos a poner en su piel, por lo tanto vamos a realizar un profundo conocimiento del cliente al que nos dirigimos para diseñar nuestra propuesta de valor. Además, el Empathy Map ayuda a sintetizar las observaciones del cliente y avanzarnos a posibles situaciones inesperadas durante el desarrollo de nuestro modelo de negocio. Vamos a realizar un trabajo de campo sobre los pensamientos, creencias, sentimientos y emociones de nuestro cliente. Os recordamos que estos son muy difíciles de observar, pero que podemos prestar atención a otros elementos como el lenguaje corporal, el tono, la elección de palabras, etc. Con el Empathy Map pretendemos resolver dos cuestiones básicas. Una, detectar necesidades de nuestros clientes, es decir, actividades y deseos del cliente. Esto lo vamos a expresar en forma de verbos y no en forma de nombres. Es decir, nuestro cliente quiere descubrir una nueva experiencia, comprar un nuevo producto, etc. Nunca lo expresaremos compra, etc. Por lo tanto, aquí en esta detección de necesidades, trabajamos los campos de nuestro cliente, qué ve, qué oye, qué piensa y siente, qué dice y hace. Esto nos va a permitir detectar sus frustraciones y miedos y también los beneficios, oportunidades que podemos tener a través de ellos. En segundo lugar, el Empathy Map nos permite identificar ideas para incorporar en el diseño de nuestra propuesta de valor. Para realizar el Empathy Map, vamos a plasmarlo en un dibujo, como más adelante os va a mostrar Alexandra. Pero es importante tener claro a qué preguntas vamos a responder en cada uno de estos sentimientos de nuestro cliente. Por lo tanto, como lo que queremos nosotros es conseguir una sonrisa de nuestro cliente, que esté feliz, que se sienta entendido con nuestra propuesta de valor, que realmente le ofrecemos un beneficio que hasta ahora en el mercado no existía, en el centro vamos a dibujar una cara sonriente de nuestro cliente. Luego empezaremos con los campos que queremos tratar en el Empathy Map. Recordemos qué ve, qué oye, qué piensa y siente, qué dice y hace y en la parte de abajo las frustraciones o miedos de nuestro cliente que estamos pensando resolver a través de nuestra propuesta, qué beneficio le reportamos con nuestro producto o servicio, qué gana él con ello. Por lo tanto, hemos dividido este papel en seis bloques diferentes. En el bloque de qué ve, tendremos que contestar preguntas tipo qué pasa en su entorno, quién le rodea, con quién se relaciona, qué ofertas ve en los medios, qué problemas encuentra. En el campo de qué piensa y siente, debemos hacer hincapié en lo que realmente le importa a nuestro cliente y qué no dice en público. Qué emociones siente, cuáles de ellas le mueven, cuáles de ellas le preocupan. Trataremos de definir qué piensa y qué siente, cuáles son sus sentimientos. En el campo qué dice y hace, nos debemos centrar en cómo actúa nuestro cliente, cuál es su actitud, qué dice a los demás y presta especial atención a qué contradicciones encuentras en lo que puede decir y lo que puede pensar realmente. En el campo qué oye, debemos prestar atención a todo aquello que escucha, lo que realmente le influye y de qué manera le influye, y también a través de qué canales ha escuchado esta información. Gracias.